Bienvenidos a Ceres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Te doy las gracias por haber llegado hasta este video. Equinoccio de otoño para el hemisferio norte y el equinoccio de primavera para el hemisferio sur. Será el sábado 23 de septiembre a las 6.50 a.m. UTC Hora Universal. Gracias a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, podemos disfrutar de cuatro estaciones distintas en un mismo año. El otoño nos invita a reflexionar. Una temporada donde nuestra memoria se refresca. Tienes que hacerte consciente ante tu vida. Vas por el mejor camino. ¿O hay algo que tienes que soltar para empezar a fluir? Soltar para empezar a avanzar. En el otoño los árboles empiezan a deshojarse. Acto de soltar y liberar. Y ellos se empiezan a preparar para volver a florecer el siguiente año. El equinoccio de otoño es el momento del año en el cual, gracias a los movimientos de la Tierra, el Sol pasa a formar un eje perpendicular con la línea del Ecuador. Por ello, la duración de este día es exactamente igual a la duración de la noche en toda la Tierra. Es decir, ese mismo día, en todo el planeta hay la misma cantidad de horas de día y de noche. De hecho, la palabra equinoccio proviene del latín que significa noche igual. Existen dos equinoccios, el de primavera y el de otoño. El otoño dura hasta el 22 de diciembre, momento en el cual se inicia el solsticio de invierno, empezando la estación del invierno. En el hemisferio sur, se celebra el equinoccio de primavera. En países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y algunas zonas de Brasil y el Ecuador. En la primavera, los días son más largos, aumentando la temperatura. El frío se va y la oscuridad disminuye, entrando muchas ganas de salir a la calle a celebrar. El sol se encuentra en Libra, invitándote a crear un equilibrio interno, un balance armonioso dentro de tu interior. Muchos objetivos tienes en mente, olvidar o empezar. Solamente crea un orden en tus pensamientos para que llegue la paz a tu corazón. Evita los conflictos y las confrontaciones, y más bien aprende a ser cooperativo y diplomático. Tiempo de conectar más con tus metas y tus proyectos. Sé que llevas el camino avanzado. Sigue adelante. El regente de Libra es Venus, el planeta del amor, la belleza. Si estás empezando un proyecto, tómale aprecio a lo que estás haciendo. Hazlo con amor y con alegría. Tienes todo en tus manos para poder transformar tu vida. Solamente te recomiendo ser disciplinado, tener constancia y ser responsable para obtener buenos resultados. Echa mano de tu imaginación. Esas ideas que tienes en mente son geniales, pero si no te das la oportunidad para ponerlas a prueba y experimentar, nunca lo podrás comprobar. Confía en tu intuición, eso que te dicta tu corazón. Para seguir creciendo, fortaleciéndote interiormente, ya sea que tengas que soltar o empezar, tendrás en el canal una meditación para este equinoccio de otoño y primavera. Siempre cada meditación es canalizada con toda la energía positiva, para que sigas creciendo, experimentando, cambiando y evolucionando, transformando tu vida siempre a través del amor. Te recuerdo, si esta meditación o cualquier otra meditación te llega al corazón, escúchala por 21 días y verás como algo mágicamente cambia tu vida. Siempre conecta con tu corazón. Ábrete a recibir los mensajes de cada video. Todo es importante para tu evolución. Recuerda abrirte a la transformación, evolucionando tu vida y siempre conectando a través del amor. Yo te agradezco infinitamente por haberme acompañado. Gracias si eres nuevo por suscribirte y compartir. Te amo. Gracias.